El final UFO es una de las tradiciones y seños de identidad en los juegos de Silent Hill desde el primer juego para la PlayStation 1 hasta el Silent Hill Escape para Android y iOS. Pero lamentablemente no tuvimos un final UFO en todos los juegos de la saga, por mencionar a Silent Hill Book of Memories, Silent Hill Zompur, los Silent Hill Orphan 1, 2 y 3 y el más reciente Silent Hill The Short Message. Pero el video no trata de ellos, sino de Silent Hill 4 de ROM, el cual sí o sí tuvo que tener un final UFO por ser el último trabajo de Team Silent, convirtiéndose así en uno de los mayores misterios de la saga, pensado y desarrollado para la versión de Play 2, pero eliminado por alguna razón, siendo el final UFO más anhelado de ver por los fanáticos de la saga, tan siquiera como en los media o en un remake del 4. En este nuevo video veremos qué le ocurrió a dicho final UFO, siendo un video complementario para el video de los finales UFO de la saga que no tiene mucho que lo subí al canal, así que vea la tiendita de la esquina por unos taquis juegos bien remojados en limón y un Delaware Punch bien frío como el Harry Mason de Silent Hill Shattered Memories para que puedas disfrutar de este nuevo video en colaboración con midwitchelementarieschool.png. PNG me proporcionó información y videos inéditos, así que va a estar bueno el video. Le doy las gracias, ya que sin él, este video no sería posible. El motivo del descarte es curioso, pues el equipo de desarrollo no tuvo ninguna idea creativa para hacer el final. Sí, así como lo oyes, se les acabaron las ideas. Esto se puede evidenciar en la revista de marzo del 2005 de Game Developer titulado What's Inside the Room? The Horror of Silent Hill 4 Investigate, que sirve como un antecedente post-mortem del famoso Team Silent. Están mirando justo ahora la página donde nos dan su opinión los integrantes de Team Silent, más específicamente en el punto número 5. Está en inglés pero se los leeré en español. Ausencia del final UFO Desde el principio de la serie de Silent Hill siempre ha presentado los llamados finales UFO, que estaban destinados a hacer reír. Creo que muchos fans estaban a la espera de algún tipo de final tonto en Silent Hill 4, pero no pudimos incluir uno. Los finales UFO se habían agregado a los títulos anteriores como bromas del personal que pensó en algo particularmente divertido y se tuvo el tiempo de agregarlo. Sin embargo, a nadie se le ocurrió una idea divertida y finalmente no tuvimos tiempo suficiente para incluir alguno. Creo que los fans de la serie probablemente quedaron un poco decepcionados, aunque incluimos algunos finales diferentes dependiendo de cómo jugaba la gente. Al hacer una secuela, los desarrolladores suelen tratar de incluir tantas ideas nuevas como sea posible, pero los fanáticos de los títulos querrán que los elementos característicos del juego original reaparezcan en las secuelas. Esto da idea de que hayan descartado el final UFO en la fase final del desarrollo de Silent Hill 4, por la presión de sacarlo pero ya. Recordemos que muchos estudios encargados de realizar algún videojuego trabajan contra reloj, esto impuesto por el patrón, en este caso Konami. Una vez más Konami siendo la causante de muchas desgracias. Relacionado con esto, hace tiempo se encontraron varios ítems descartados del juego, siendo el más relevante una piedra canalizadora como la de Silent Hill 1 y Silent Hill 2. Tiempo más tarde se descubrieron otras cuatro junto a las mismas piedras, pero esta vez estaban sucias, indicando que se debían lavar para utilizarlas. Recordemos que podemos interactuar con los lavabos del apartamento 302. Es posible hacer que estos objetos aparezcan en el inventario de la versión de PC, utilizando el programa ChetNG. Al parecer las aidress para hacerlo son las siguientes. Las aidress permiten modificar algo como el inventario, la cámara, de ahí nacen los hacks de cámara, los esqueletos, las skins o spawnear enemigos. Para que sea más comprensible son como los famosos trucos de GTA San Andrés, que cualquiera puede ingresar, pero en este caso se requiere de un programa para poder ejecutarlos. Una vez conocidas las aidress, debemos modificar el número del valor 113 a 117. Estos valores harán aparecer las piedras canalizadoras, en cambio si cambiamos el valor 108 a 112 harán aparecer las piedras sucias. Lamentablemente no se pueden utilizar debido a que los objetos que aparecen con este programa no funcionan, pero dentro del código del juego se encuentran los modelos y el texto, has utilizado piedra canalizadora. Por último, está una textura de una mesa extraña dentro de los archivos del juego, que fue encontrada hace tiempo junto con la sexta piedra canalizadora que estaba tirada en el suelo. Lamentablemente tampoco se puede interactuar con la mesa. Esta parte solo son suposiciones de donde se podrían encontrar dichas piedras. La primera ubicación sería el baño justo regresando del mundo del edificio, pues en ese punto se puede interactuar con la taza del baño. Pero curiosamente Henry no podrá agarrar lo que está ahí, porque le da culo. La segunda ubicación sería el casillero de las cartas en el mundo del apartamento, pues esa chingadera no sirve para nada, nada más la abres y ya. La tercera ubicación sería la extraña protuberancia que aparece en la pared de la sala después de terminar el mundo del apartamento. Aquí quiero dar mi propia teoría, complementando las posibles ubicaciones de PNG. Existen unos frascos de pólvora en una celda de la prisión acuática y en los archivos del juego existe un mechero que jamás se utilizó. Por lógica, estos dos ítems se utilizarían en conjunto para algo. Así que yo creo que Henry los utilizaría para obtener lo que estuviese dentro de la extraña protuberancia en la pared. Al usar la pólvora, la cosa que estuviese ahí saldría chamuscada o sucia y tendría que lavarse. No sé ustedes, pero para mí tiene sentido. Además, no tiene sentido que unos frascos de pólvora estén ahí y que Henry pueda interactuar con ellos si en ningún momento las utilizamos durante la trama de Silent Hill 4. La cuarta ubicación sería el cuarto de Eileen en el mundo del hospital, ya que puede aparecer una bala de plata en dicho lugar, si se regresa en lugar de utilizar la llave de liberación. Lo más probable es que cambiaran la piedra canalizadora por esta bala. La última ubicación es el cuarto oculto donde está bien tieso el Walter Sullivan, pues ahí aparece una piedra en el suelo, la cual solo se puede ver si se modifican otros archivos del juego. Dentro del juego se puede interactuar con un cuadro de un faro en el dormitorio de Henry, que hace un guiño al final UFO del primer Silent Hill. Existe un video supuestamente mostrando el final UFO de Silent Hill 4, pero la verdad es solo un video falso, un simple chisme, al igual como la famosa leyenda urbana del final de la ambulancia de Silent Hill 1. La gente que decía este chisme eran los famosos, el cuñado del hermano del amigo de mi amigo, me dijo que había visto un final en el que Harry era transportado en una ambulancia. Según para sacar dicho final, solo debíamos conseguir todos los finales, incluyendo el UFO. Después, en una nueva partida extra, dejar parado a Harry, en cualquier lugar, un cierto tiempo sin poner pausa, y aparecía solito al final. A creencia de gente pendeja. Pero bueno, hace años no existía el internet y la gente se creía todos estos rumores. Cabe resaltar que en un principio Silent Hill 2 tampoco tenía un final UFO en su versión Black Level de Play 2. Posiblemente a alguien se le haya ocurrido la idea de un final UFO tiempo después, y lo incluyeron en las versiones posteriores. Incluso el final UFO si aparece en la versión Black Level de Xbox clásico, exceptuando la anterior mencionada de Play 2. La piedra canalizadora tiene el mismo modelo de la piedra canalizadora del primer juego. Muy probablemente ya se tenía la idea de un final UFO después del lanzamiento de Silent Hill 4 en la Play 2, y Team Silent solamente estaba esperando a que el juego vendiera más de 250 mil copias en 9 meses, que son los requisitos para que un juego tenga una segunda edición. Para que así Silent Hill 4 pudiera tener su versión Great Hits, para incluir material adicional como sí pasó con Silent Hill 2, que desde un inicio no contaba con un final UFO, y se agregó después en su segunda y posteriores ediciones. Así que otros de los culpables de que Silent Hill 4 no tuviera un final UFO, fueron los fans de la saga, por tirarle hate y no apoyarlo en aquella época. Agradecimientos especiales a Rocker666 o Rodolfo Núñez, por el video de la textura de la mesa y los Ace Dress de las piedras. También a Tommy Myers o PNG, por varios de los clips que fueron hechos por él. En algún universo paralelo, sí existe el final UFO de Silent Hill 4, y siento que igualmente es un dolor de huevo sacarlo como en Silent Hill 3. Pero bueno, ¿qué te pareció este video? ¿Conocías sobre este tema? ¿Tú crees en esa excusa tonta de Team Silent sobre que se les acabaron las ideas? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Los invito a suscribirse al canal de MidwitchElementarySchool.png. Él, al igual que yo, se dedica a realizar videos sobre Silent Hill. Hace tutoriales, da tips y hace en vivos jugando videojuegos de survival horror. ¿Qué estás esperando? ¿A que se filtre el Oz Media del final UFO de Silent Hill 4? Suscríbete ya al canal de PNG, que no cuesta nada. Sin más nada que rellenar. Y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en la página de Heaven Snake. Gracias.